Ya cumplimos el sexto año como principal patrocinador del ciclismo mundial, a través del Movistar Team Pro Tour hemos logrado ganar el Giro de Italia, ser segundos dos veces en el Tour de Francia y alcanzar 150 triunfos en cuatro continentes recorriendo un millón y medio de kilómetros, finalizando tres veces consecutivas como el mejor equipo rankeado por la UCI. Varios de estos resultados obtenidos por Dario Quintana han proyectado nuestra imagen y reputación a nivel global y por supuesto nos han llenado de orgullo nacional. En nuestro país el Movistar Team América ha participado con éxito en el circuito nacional abanderando los valores de nuestra compañía y demostrando que compitiendo de manera limpia también se puede triunfar. Señoras y señores con ustedes el Movistar Team América 2016. Nuestra formación es hoy un equipo sólido, referente por sus buenas prácticas, dando oportunidades a jóvenes talentos y resaltando siempre los valores de nuestra empresa, esfuerzo y trabajo en equipo. Este año como reconocimiento a quienes nos dieron a conocer en el viejo continente hemos decidido innovar la unimentaria, como la aprecian, es un homenaje a los escarabajos, a todos los pedalistas que imitan a los coleópteros de estos pequeños insectos que se agarran a los árboles y suelen de manera continua, sin pausa, sin mirar atrás, siempre adelante. Este año quiero estar en lo más alto de todas las competencias con nuestro equipo Movistar. Espero estar peleando grandes carreras, tengo grandes retos, mejorarlos del año anterior. Creo que tenemos un equipo para hacerlo y esperamos que este año sea así y esperamos que nos estén acompañando en todos nuestros títulos. Este año iniciaremos la temporada en el Campeonato Mundial de Pista en Italia. Posteriormente soñamos con llegar a la segunda Paralimpiada en Río de Janeiro 2016 para representar a nuestro país, representar la marca, representar el Movistar Tinoamérica y lograr la mejor figuración de Colombia en el deporte internacional, en el deporte paralímpico. Estar ganando algunas carreras a nivel nacional y poder lograr ser un gran objetivo Falcán y que los chicos reciban otra vez para poder tenerlo en el equipo.